Una de la tarde, 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en nuestro ecosistema digital y avanzamos con más información porque alumnos del alma mater del Ejército Nacional se preparan para ser deportistas de alto rendimiento. Quieren llegar a ser los próximos deportistas olímpicos. Yomari Benavides con todos los detalles. Cientos de futuros oficiales del Ejército Nacional se preparan para ser atletas de alto rendimiento. En la cual se miden sus capacidades deportivas, tanto colectivas como individuales. En una jornada deportiva organizada por la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, los cadetes demostraron de qué están hechos gracias al entrenamiento que a diario reciben en este campo. Es un complemento a esa integralidad en la formación de los alumnos. Ponemos en práctica nuestros desempeños deportivos, adquiridos sea en la civil, sea en ligas deportivas. Es como el tesoro final del camino. Un semillero deportivo que se fortalece en fútbol, esgrima, atletismo, voleibol, básquetbol, entre otras disciplinas. Con trabajo y con esfuerzo pudimos lograr muchas de las medallas de oro. Como el caso del cadete Galindo Holguín, quien obtuvo cuatro medallas y un cuantioso número de triunfos en su compañía. Tuvimos un ponderado de medallas de oro de 26 medallas, 18 de plata, son 17 de bronce. En esta jornada de participación y recreación deportiva, más de mil hombres y mujeres participaron, resaltando la sana competencia de los próximos héroes de la patria.